Hoy estamos con Juan Gerardo, quien es residente de Santa Rosalía, y nos puedes explicar por qué la playa es negra aquí en Santa Rosalía. La playa negra, aquí, mira, el pueblo de Santa Rosalía es minero. Mi padre, por ejemplo, nacieron aquí en esta colonia, yo nací en la colonia nopalera. La colonia nopalera son de las colonias donde había habitado el más minero, lo que es colonia nopalera, ranchería y la colonia Hidalgo, donde existía el más minero. Ellos trabajaban en minas, acababan en mineral, lo traían en camiones aquí a la fundición, en los chutes, volteaban los camiones en los chutes. El chute es esto que estamos viendo, es este carmatoste de madera, ya como antigua, ¿no? Sí, antiguo, ahí llegaban los camiones por arriba y vaciaban, de ahí había, vaciaban a los chutes, los chutes pasaban a los hornos, los hornos los fundían ahí en el metal, y ya que lo que fundían sacaban el extracto que es el cobre y lo demás. ¿Y se iba, por ejemplo, eso que estamos viendo, este túnel que va a terminar arriba? Ah, sí, es la chimenea, es la chimenea, lo nombramos nosotros aquí, chimenea, porque salía el humo de los convertidores, y se iba y salía hasta allá. ¿Por ese túnel iba la chimenea? Ah, la chimenea, el humo, hasta allá y salía. Y de ahí salía, y salía ya el desperdicio de lo que es el discoria. El discoria, el discoria, el desecho del cobre. Salían en tela y vaciaban en el chute este que está aquí de madera enfrente. Y de ahí ya lo ponían en barcazas, y a 5, a 10, 15 millas fuera de aquí del golfo, aquí de frente a nosotros, aquí lo depositaban. Pero el mar lo volvía a regresar, yo creo que no es de él, no es de aquí, el discoria no es de nosotros, el desecho del mar. O sea que la playa no era así. No era así, la playa era como pura arena, pura grava, pura grava, pura piedra, pura piedra. Y ya con este trabajo que se vino a hacer aquí, se llenó toda esta playa de discoria negra. Es la playa negra, yo creo que, yo considero que en México no hay otra playa negra, ¿no?